Dicho taller fue organizado por la Gobernación Provincial de Peravia y la Defensa Civil, dirigida por su director ejecutivo, Juan Salas. En esa actividad, la gobernadora Ángela Chadira Baez tuvo a su cargo las palabras de bienvenida. Entonces, cuando nosotros tenemos un comité de mitigación y prevención ante respuesta a diferentes desastres, fíjense bien que lo primero es la prevención. La mitigación viene después, pero lo más importante de esa prevención es la vida, salvar la vida. Y esa es una de nuestras principales funciones. Nosotros estamos muy agradecidos de que Juan Salas esté con nosotros hoy, porque sabemos que a partir de hoy, la provincia de Peravia va a dar un giro, y va a dar un giro de 360 grados. En tanto que el director provincial de la Defensa Civil, Miguel Bello, dijo que desde hace tiempo tenía en sus proyectos que se realizara esta capacitación para así conocer más sobre la Ley de Gestión de Riesgo 147-02. Igualmente, Bello durante su intervención destacó la nula participación de los alcaldes y directores de juntas distritales. Pero sí pedir a los alcaldes y a los directores de juntas distritales que deberían estar aquí en el día de hoy, y que no están, y son de los protagonistas en esos lugares, que deberían salir de aquí con la idea de qué van a hacer. Hay muchos que no tienen idea de lo que es la ley, y dan la ausencia de ello. Vamos a ver lo que podemos hacer, la gobernadora y nuestro director, en qué otra idea vamos a poner con ellos. Pero sí es el interés de que cada director de juntas distritales y que cada director municipal sepa lo que tiene en sus manos. Por su parte, el director de la Defensa Civil, Juan Salas, inició su intervención recordando la fecha exacta en que fue creada la Ley Número 147-02 sobre Gestión de Riesgos. Miren, la Ley 147-02 es una ley que el país la tuvo en el gobierno de Polito Mejía en el 2002. Pero a esta ley, como instrumento que el país se dio, le antecede una historia. Ese antecedente viene desde el año 1947, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la nación en el mundo, los países que en ese momento eran parte, signatario, de la ONU, firmaron un convenio, el número 17, el cual trata de crear organismos de protección civil. 19 años después, aquí creamos la Defensa Civil. En ese momento ya existía Cruz Roja y justamente Defensa Civil nace de Cruz Roja. Un grupo de voluntarios de la Cruz Roja salen a formar a Defensa Civil en el año 66. Esta ley tiene en su estructura un Consejo Nacional de Prevención, el que es dirigido por el presidente de la República, al igual forman parte de diferentes ministerios, quienes son convocados al Palacio siempre que hay situaciones de emergencia. ¿Qué le sigue a esto? La Comisión Nacional de Emergencia, que esta ley establece, que será dirigida por el director de Defensa Civil. Y que en este momento está conformada la Comisión Nacional de Emergencia por 39 instituciones. Asistieron a este taller, además de miembros de la Defensa Civil de los Distritos, una representación de la Policía Nacional, los Bomberos, Cruz Roja, Siontran, Bienes Nacionales, 911, entre otras.